Nuestro objetivo queremos cumplir En la batalla competida ¡Invierno! ¡Buenos todos chicos de Zerastais! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Negro, edición negra Estamos en Ciudad Negra, Negra, Negro, Negro, Negra Y hoy tenemos un capítulo interesante En el que vamos a finiquitar Todo lo que es el recorrido de la región de Teselia Antes de recorrer nuevamente Algunos de los lugares en los que ya hemos estado Para encontrar, para buscar a los 7 sabios Y posteriormente retar nuevamente al alto mando A la liga Porque realmente aún no somos campeones Porque no hemos derrotado al campeón Bueno, más o menos sí Porque derrotamos a N, incluso a Kechis Pero no a Mirto Así que hay que ir a por Mirto No sin antes hablar sobre los últimos 4 capítulos del anime En los que despiden En los que dicen adiós A la temporada de número 16 Aventuras en Teselia Y más allá ¿Vale? Terminamos temporada Terminamos generación Al menos en lo que el anime respecta Y tenemos algún detalle interesante Mucha paja como siempre Pero ahora iremos comentando Capítulo número 42 Sorprendente unión en el Team Rocket En la miniatura sale Emolga con el Team Rocket Básicamente Osawa vuelve a robar comida a Pigknight Que golpea a Emolga en la discusión Le da un chispazo Iris le regaña Scraggy sin querer vuelve a golpear a Emolga Emolga le da otro chispazo Iris se vuelve a enfadar con Emolga Entonces Le da una oportunidad a Iris y a Emolga Diciéndole que vaya a defender a Axiou Se lleva un golpe de Galbantula a Axiou Otro golpe de Emolga Emolga se enfada Porque Iris le vuelve a echar la bronca Y se escapa volando Ve al Team Rocket Decide unirse a ellos Para luego hacerse el héroe Ayudando a Pikachu Cuando le capturen Pero Bueno No sin antes derrotar a Wubat y a Yamash Y a Friddle y a Mungus Solo Emolga Entonces nada Aprovecha para discutir con Snibe Que está por ahí Despiertan a un Explode Siguen discutiendo Asmina Explode en la Pokédex Porque claro Nunca le había visto Escapan Y Axiou se queda con el Team Rocket Pikachu intenta explicar a todos Que Que Emolga no tenía la culpa Que Bueno Entonces Ahí es cuando Emolga está con el Team Rocket Y habla con Axiou Y Niaud Lógicamente les entiende Y es cuando se enteran De que quiere liársela Entonces Claro Ahí se enfadan Aquí Mucha paja Al final De repente Iris se sincroniza con Axiou Así Mágicamente Y Ve lo que vio Axiou De cuando Emolga Intentó defenderle Pero no pudo Y el Team Rocket Nada Silla lo suyo Explode se traga a Axiou Si Se lo mete en la boca Como si fuera una patata Al final Todo sale bien Y fin Llamas a Pueblo Paleta En la región de Kanto Y antes de que zarpe el barco ¡Viva! Ah mal No debes usar chispazo Contra tus amigos Te he dicho que no debes usar chispazo Que me nos haga daño ¿De acuerdo? Te pedí que cuidaras Axiou Mamama Emma 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 Deberías unirte a Team Rocket Dicho Emma Emolga está de ello Explode ¡Ega ya! Emma 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 Axiou Que tan solo está fingiendo que quiere unir Nooooo Así que eso es lo que pasó ¡Aaah! 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 Siguiente capítulo Van a la isla Paladín En la que se cuenta que hubo un combate legendario en el faro de la isla con el campeón de Sino y el campeón de Decelia Podríamos decir una Cintia contra un Mirto, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo Pero la cuestión es que aquí Millo se encuentra, se reencuentra con sus hermanos, ¿vale? Alexia se va a lo suyo a escribir como siempre Iris y As deciden hacer la comida Son un desastre, no saben cocinar, si estuvieran solo se morirían de hambre Entonces, de repente aparece una chica súper creída y súper chula y súper borde La verdad que da bastante rabia, que tiene una bomba Snow, se llama Morana Es experta en Pokémon tipo hielo Que nos cuentan que ya derrotó a Ceo y a Maíz en el gimnasio Grés Y les retó diciéndoles que si les derrotaba, que se hacía con el gimnasio Eso no sé si es legal, pero bueno Entonces Millo da un discurso sobre su aventura con As y con Iris, de todo lo que ha aprendido De todo lo que ha vivido Y ya en el combate pelean muy duro Y en pleno combate, momento de evaluación de Millo, como siempre Dando un discurso otra vez, una evaluación Sobre su trayectoria Al final, después de este discurso Gana Pansage a Bomasnow Y a tomar por viento la borde chula Millo se plantea volver al gimnasio Pero rápidamente sus hermanos dicen que no Que si lo está pasando bien, que siga disfrutando La isla Paladín Victoria muy popular Pie del faro de la isla Fuerte de Tesella y el entrenador más fuerte de sí Porque nosotros también vamos hacia allí Pero... ¡Aaah! Quiero que mantengáis a vuestros Pokémon dentro de sus Pokéballs Niñatos ¿La conoces? Es Morana De modo que tú eres el niñato al que llaman Millo Pues a combatir ¡Aaah! ¡Eli! ¡Eva una mezcla deliciosa! ¡Tua evaluación! ¿Qué? Propio estilo de combate ¡Va! ¡Eli! ¿Pero cómo? Entonces no te preocupes por el gimnasio Sí En fin, ya Capítulo número 44 Nuestros héroes se acercan a Kanto Ven un Yarados Que les da la bienvenida A esta región En el barco que se dirige hasta el puerto de Ciudad Carmín Pero el Team Rocket también está por la zona En su basculín Pero no llegan Pese a que le lanzan unos arpones El barco se libera rápido Aumentando potencia Pero lo vuelven a intentar desde el cielo Con el globo del Team Rocket Lanzando unos arpones con globos Levantando el barco What the fuck O sea, pueden levantar un barco Que a saber cuántas toneladas pesa Con dos globos Bueno James les engaña a todos disfrazados de Porter Para robar a los Pokémon Todos se lo tragan No sé cómo se lo pueden tragar a estas alturas Pero se lo tragan Pero les puede la aparicia En lugar de irse con los Pokémon de nuestros héroes Con Axio y con Pikachu Se van a robar al resto de pasajeros Y en lo que nuestros héroes consiguen escapar Del sitio donde habían caído Y... ¿Qué pasa, guapa? Entonces vuelan hasta ellos No sé cómo pueden volar hasta ellos No sé tampoco cómo distinguen las Pokéballs Si son todas iguales En fin, la cuestión es que les mandan despegar Y todo sale bien Ven más animales Más animales He puesto más animales Más Pokémon de canto Magikar, Laplace, Slow, Pro, Slow De la zona Oh, y ahora dos Lo paleta Y a todos los Pokémon del pasado ¿Qué está pasando? A buscar un nuevo planet ¡Portres! La mano No tengo Estación Para unir a todos los pueblos Pero, Porter No es mi intención entrometerme ¡Aaah! 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 Los grandes artistas Pueden interpretar Infinidad de papeles O sea yo ¡Aaah! Hay que salir de aquí Como si Pasar de aquí ¡Aaah! ¡Aaah! Para que cojamos impulso ¡Aaah! 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 ¡Todo arriba! ¡Aaah! 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 Necesitábamos un contraataque Rafa y bien Gracias a ti, Porter ¡Vaya! Y mirad los que están en eso Gracias por elegir navegar con nosotros Y ya se ponen a planear cosas Para el futuro En lo que el capítulo Parece que va a ser La llegada a Canto Y se convierte en la llegada a Canto Pero con despedida Iris decide que quiere ir ya A Yoto a ver a Débora Y Millo decide que quiere ir A ver al señor Arenque De Ciudad Azuliza Porque hay un concurso de pesca Entonces nada Se despiden en Ciudad Carmín Porque van a coger un tren Y luego el Magneto Tren En Azafrán Para ir a Yoto Y Millo pues se va con Iris Porque le pilla de paso ¡Por fin la canto! Voy a ir directa a ver a Débora Al gimnasio en Rino Y le voy a preguntar Si puede ayudarme con mi entrenamiento ¡Quedarme quieta! De ver más cosas Señor Arenque de Pueblo Azuliza Pronto organizará el concurso de pesca La caña vieja Tú dices que vas al gimnasio en Rino ¿No, Iris? Tren que va a Ciudad Azafrán Y luego el Magneto Tren que va a Yoto Nos acompañamos a la estación Yo sé que disfrutaré de cada bocado Tienes que despedirte de Pikachu ¡Yo! ¡Díganse! Cuídate mucho, Ash Volveremos a verte Hasta pronto Así que de la nada Sin apenas una despedida sentimental Sin apenas palabras de adiós Sin apenas lágrimas Porque no hay ni siquiera lágrimas Se despiden Ash De Iris Y de Millo No sé si para siempre Temporalmente Porque yo creía que iban a estar En la siguiente generación Porque yo creía que cuando Iris y Millo decidieron Seguir viajando con Ash Iban a viajar con Ash No iban a viajar con Ash Para separarse Pero bueno La cuestión es que Efectivamente Cada uno va a lo suyo Y nada Último capítulo Capítulo número 45 El sueño continúa Llegan a Pueblo Paleta De nuevo en casa Por fin Después de tanto tiempo Ash prefiere ir a saludar Al profesor Oak En lugar de a su madre Pero Alexia le dice que no Que lógicamente vaya a ver a su madre No le da ni un abrazo Y en lugar de eso Le da una mini bolsa Con la ropa sucia Una bolsa así Súper pequeña Con la ropa sucia Y tras descansar un poco Ya se va al laboratorio A ver a sus Pokémon No hay un gran recibimiento Como sí que ha habido otras veces De hecho solo está Bulbasaur Que está ahí Porque le están haciendo Una entrevista a Oak Alexia le está haciendo Una entrevista Y lo que no sabía Es que What the fuck Bulbasaur sabe usar Rayo Solar De tal forma Que solo vayan Los Pokémon De una región No entiendo nada Entonces nada Ash recuerda A todos Y sus sueños Aquí sí que lo hace Hacen un buen guiño Brock Gary Misty Max Aura Maya Tracy Aquí sí que recuerda Todos Otra vez a mí Yo a Iris Que no me deja ver la gata El resumen Entonces nada Ahí ya Sobre la marcha Decide ir a Kalos Lo lógico Y más teniendo en cuenta Que está con Alexia Que es de Kalos Llega el Team Rock Justo a tiempo Para decir adiós Le vuelven a O sea Se enfrentan a todos Los Pokémon de Ash O sea No tiene sentido Pero bueno Todos los Pokémon de Teselia Que esas son los únicos Que llaman Y bueno La madre de Ash Ya le está haciendo Otro traje Para el próximo viaje Giovanni Evalúa a Jesse James Por su trayectoria En Teselia Dice ¿Y qué más habéis hecho Aparte de detener O que habéis hecho Desde entonces Desde que destruisteis Al equipo Plasta Plasma Y pues nada Realmente no han hecho nada Así que lo único que hacen Es entregarle los Pokémon Como regalo Y se quedan sin Pokémon Así que nada Pero parece que Woufed ya está Por ahí Para volver a la carga No sé dónde se había Woufed Así que nada Todo empezará En el gimnasio De la hermana de Alexia En la región de Kalos Donde viajarán En avión O que en su laboratorio ¿Y tu casa qué? Es que yo prefiero saludar Primero al profesor Así No olvides que tu madre También estará deseando verte Mime Mime ¡Pena! ¡Mister Mime! ¡Mime! ¡Mister Mime! Dame tu mochila Me esforcé todo lo que pude Pero no conseguí ganar la league Toma mamá Pokémon muy responsable ¿Y si ve que puede surgir una pelea? ¡Aaah! ¡Wow! ¿Eh? ¿Todas estas instalaciones están tan solo a cargo de dos personas? ¿Bien a Noivern? ¡Mmm! ¡Solo lo había visto en fotos! ¡Oh! ¡Son como fuegos artificiales! ...lar como señal para reunir a todos los Pokémon de Tesellia Las condiciones de la señal varían Dependiendo de si los Pokémon son de Tesellia ¡Jo, eh! Todos perseguimos un sueño Lo mostrándolo Hicimos más Pokémon en esa región ¡Sí, claro! Pokémon, un alto mando, un campeón ¡Jiii! ¡Collega, vamos allí! ¡LIGAAA! Y seguir el trabajo derrotando al equipo ¡Ay, madre! ¡Qué éxito habéis obtenido desde entonces! ¡Todos para usted! ¡Yo! Región de Kalos Las medallas de los gimnasios Empezar combatiendo en el gimnasio de mi hermanita ¡TACHAA! ¡No viaje! ¡Vale! ¿Sabe dónde está la región de Kalos? Y poco más que añadir O sea, esto han sido los últimos cuatro capítulos No ha habido nada Especial Más allá De despedirse De la manera que os he contado O sea, poca cosa En fin, voy a ir un momento a Polo Arenisca A enfrentarme en la mansión Contra los tres miembros de la familia Para que me sumen el cuarto Realmente apenas queda nada de juego Pero bueno, no vamos a rechazar experiencia Ya rechacé la del mar Que hay varios entrenadores del mar que no he derrotado Pero bueno, es que Chicos, ya os he contado que estoy en un nuevo trabajo Estoy hasta arriba de curro O sea, no tengo nada de tiempo Para ocio Prácticamente Así que estoy intentando grabar lo que puedo ¿Qué pasa, Finolis? Y es lo que hay Al menos puedo traer un capítulo al día Que eso mola ¡Vamos, Haxorus! ¡Mi Haxorus! ¿Qué hacemos, tío? Pues Garra Dragón Iba a hacer Danza Espada Pero para un solo Pokémon Le hago un Garra Dragón Que probablemente le tenga que hacer dos Y ya está Hay veces que no merece la pena hacer Danza Dragón Porque Haxorus tiene tanto daño Que es que ni te merece la pena Pero bueno Aquacola Ok Bastante vida me ha quitado Ah, pues ha sido crítico Pero no es ni eficaz Pero me ha hecho pupa Bueno Bueno, Weasel Acabó Mil puntitos Este es el que menos puntos da Pero bueno Si quieres ir a por más Es lo que hay También te dan un montón de pasta ¡Qué rabia! Nunca te gano Ahora vamos con la hermana Hoy no me vas a ganar Como veis No se puede curar No se puede pausar El combate es directo Así que a ver Qué tal se porta Jimena Con su Ted y Ursa Aquí sí que voy a usar Garra Danza Espada He tenido dos Pokémon Danza Espada Eso es Golpe Que me quitará bastante vida Y tanto Ostras, chaval No sé si lo puni Será más rápido Que Haxorus Si no es más rápido No creo que me derrote De todas maneras Voy a curar Porque A ver si va a tener Ataque rápido Velocidad extrema Y me la lía Vamos a curar Que para eso Gano tanta pasta Y para eso Compro las hiperpociones Nos quitamos De líos Usa bote Vale, pues Salta muy alto No sé si será más rápido Que yo Era más rápido Que yo Entonces no tenía Que haber usado Danza Espada Pero bueno Ahora sí o sí Pues acabamos Con Lo puni Ya estoy en más cuatro Danza amiga Encima Haxorus La habilidad que tenía Creo que era Sí Que a los del El sexo contrario Les quitaba más vida A ver Esto es hembra Contra hembra Es que mi Haxorus Es hembra Es como Axi Pero en más cuatro No tengo rival Pues Haxorus Va a poder entrenar Muy bien Contra este En esta mansión Y luego además Puedo hacerme perder Fácilmente Bueno, bueno, bueno Que esto está alboroto Que aquí llega la abuela Te agradezco mucho Y me vas a cometer Con mis necesitos Bueno, vamos a ver Depende de que te reta La persona que Venga Y digo Que Haxorus es bueno Para este Entrenamiento Porque bueno Cualquier Pokémon Al que le enseñes Danza Espada Te va a ayudar Usas Usas tres Danzas Espadas Te cargas a todos los Pokémon O yo que sé O Corpulencia O cualquier ataque De estadísticas Así que nada Danza Espada Este es psíquico Finta Tipo Siniestro Nada Vamos a hacer dos Danza Espada Si era suficiente Y luego, claro Al tener Danza Espada Cuando derrota A los cinco De los seis Pokémon Del último Que creo que es El hijo mayor Pues ya haces Lo que quieras O sea Ya pues Usas Danza Espada Hasta que te maten ¿No le he derrotado? Claro Porque es tipo Acero Entonces No era tan eficaz ¿No? Bueno A ver el resto Este tampoco da mucha experiencia Pero ahora tiene un Kangaskhan Que creo que dará un poco más Kangaskhan Y si no Pues usas tres Danza Espadas Y te pones en más seis Que ya puedes tener defensa Para aguantar un Garra Dragón De un Haxorus En más cuatro Es que así se sube un montón de experiencia Merece la pena este entrenamiento Además Haxorus le necesitamos más espabilado ¿Eh? Porque ya me costó En la liga El equipo psíquico Y Haxorus Es que está hecho Para ese combate Es Fantasma Así que a ver Tijera X También es tipo tierra Pero No es eficaz Claro Macha Que se sube la velocidad De baja la velocidad Le derrotaré Con un Garra Dragón Entiendo que 100 más cuatro Aunque sea un Golur Golur Que es uno de esos Pokémon Que a lo mejor Tengo en el próximo En Pokémon Blanco Me lo pensaré Un montón de experiencia Vaya Al final he perdido Menuda fuerza tienes Y otros 12.000 monedas Por lo menos Es que su juego es muy grave Pero con un tío Me he sentido Bueno mañana Le daré una alegría Pues nada Mañana A por más Y ahora Vamos a los combates De Ciudad Negra En los que también Puedo Puedo entrenar Y luego Ya nos metemos Con la ruta Y con el puente El progreso Y terminamos La ruta del este ¿Vale? Todo está Planificado chicos Aquí no os preocupéis Que todo está ya Sobre Sobre guión Y recordemos Que si derrotamos A 10 entrenadores De Ciudad Negra En teoría Nos dan una recompensa Así que todo lo que sea Entrenar Contra entrenadores Que nos den más experiencia Perfecto Que a las malas Hay Pokémon salvajes también Que creo que Que te pueden dar Buena experiencia Al fin y al cabo Nivel 60 Pero contra entrenadores Siempre va a ser mejor Así que entiendo ¿Puedo volver a combatir Contra estos? Sí O sea Puedo volver a combatir Contra los entrenadores Día tras día Bueno Pues ya está Estos no eran tan fuertes Pero también está bien Fuertes eran Los de dentro Del edificio Vamos a cobrar La Drago Una experiencia gratis Ostras Pues igual Haxorus No es el mejor Para Magneton Ostras tío Pero tío ¿Algo es eficaz Contra este bicho? Madre mía No y esto tampoco Va a ser eficaz Por supuesto Pues Haxorus Contra este nada Madre mía Terrible Terrible elección Terrible elección Ya continuo Por mi honor Pero vamos Qué fuerte No sabía Es tipo acero Este tío Y Me ha costado Me ha costado Joder Haxorus Hemos sufrido Pero al final Le hemos derrotado Y pese a nivel 50 Buena experiencia Voy a curar otra vez Porque Me ha dado pal pelo Tío Me ha dado pal pelo Que todavía lo siento Venga Pues venga Que podría entrenar Fuera de cámara Pero bueno Ya que estamos aquí Veis un poco el progreso Y sobre todo Que luego Si no lo hago grabando Ya a veces Ni lo hago Así que digo Pues mira Lo hago ahora Que tampoco se tarda En exceso Y ya está Pues llevo Derroté 3 de fuera Derroté 3 de dentro Voy a derrotar Otros 3 de fuera Y no sé si ya Con eso vale Para que nos pedí Derrotar 10 entrenadores El Luxray nivel 40 Ya no es lo mismo Pero bueno Experiencia también Venga Jerry Que llegas tarde Y creo que faltaría Una persona Que no sé si era esta Sí Pues venga Este era su precisión Oficinista Esther Big Tribble Big Tribble Nivel 40 Ya podrían por lo menos Cambiar los Pokémon Ir rotando Cada día de la semana Un Pokémon Pues venga Tijera X Y ya está Y ahora vamos a los rotatorios A por los rotatorios Si me deja entrar Antes podemos hablar con el jefe ¿Dónde está el jefe? Era este Esta es la que hay mucha gente He derrotado 6 O sea Solo los de fuera Los de dentro Que tienen rotatorios No ¿Cuáles eran los de los rotatorios? O sea Que estos de dentro No vuelven a pelear Solo los de fuera Vale ¿Y estos venden lo mismo Del otro día? Es que en la guía ponía Que vendía otra cosa Sí Venden lo mismo La parte Y este de aquí El mercado negro Lo mismo Ahí está Pues vámonos Con la música Otra parte A la ruta 16 Si cambia la gente Que vive en ella La ciudad también cambiará Cuando me fijo en las soledades Tengo un negrito La ciudad es como gente Este en el momento vivo Mucha gente que sabe Si tirismo en la velocidad Acaba mudando Es una ciudad negra Es una ciudad negra A ver Ruta 15 Ruta 15 Bueno Todavía tenemos fuerza Porque la hemos mantenido Soy así especial Soy así de tonto también Es que en la bici Me pongo nervioso Tío Por eso que si nunca Voy en bici Porque es que Voy demasiado rápido Estas velocidades Con delicadeza Menuda delicadeza Para recoger Una mejora Que es para evolucionar A Porigón ¿No? Bueno Voy a usar un repelente Por supuesto Que aquí Aquí Los Pokémon salvajes Nos buscan Nos buscan Que nos quieren Madre mía tío Tendría que ordenar esto Pues nada Ahora combatimos Con los que queráis ¿Qué para ti ocurre algo? ¿Te has perdido Tu viaje o en tu vida? Pues creo que de momento No me he perdido En ningún sitio Pokémon Ranger Aleix Marowak Y el 64 ¡Haxorus! ¡Vamos ya! ¡Haxorus! Un ataque tipo normal Contra Haxorus Por supuesto Crítico Y como es Y no se ha hecho daño Por su habilidad Tío Pues toma Yo también hago pupa Ostras No tanta ¡Ah! ¡Haxorus! ¡Que me la lías! ¡Haxorus! ¿Cómo me ha liado Haxorus Tío Pero tío Cuánto daño Tiene este Marowak Yo no recordaba Que Marowak Tuviera tanto daño Nada Pero yo creo que Haxorus Es que Lo que tiene daño Lo No lo tiene de defensa Porque Le cuesta Le cuesta Aguantar golpes Es lo que llevo Dándome cuenta Cada vez que lo he usado Exegutor Exegutor Toma Anillo Igneo Exegutor ¡Qué raro! No he fallado Creo que es la primera vez Que uso Anillo Igneo Tengo que decidir Si dejarme Anillo Igneo O Envite Igneo Y creo que me quedaré Anillo Igneo Porque Envite Igneo Siempre se lo puedo Volver a enseñar ¿Sabes? Entonces creo que Merece la pena Bueno Como paso de que Malgastar el referente Voy a malgastar Pero un revivir Y Haxorus Tío Aguante un poco más Hijo No te cuesta tanto Que el pobre No veas como sufre En defensa Un montón A ver Claro es que Bueno 118 Tampoco está tan mal Tío A ver Es que comparado Con el ataque No tiene nada que ver Pero Me lo ponen difícil O se va como Libera la tensión ¡Venga! Libera la tensión Ahí ¡Hija! Libera, libera Libera esa tensión Helen Meditate Bueno ¿Me dejan usar Danza Espada O me van a reventar Otra vez? Me puedo esperar Cualquier cosa Acupresión No tengo ni idea De que es eso Se sube la defensa Mucho O sea Me contrarresta Al Danza Espada Y me lo vuelve A contrarrestar Lo que no sabe Es que como consigue Derrotarle Voy a tener Un más seis O sea De momento Estamos Ahora mismo Estamos en Más dos Truco fuerza Vale Eso se cambia La defensa Por el ataque Pues va a flipar Ay Creo que Hubiera sido mejor Garra Umbria Bueno Igualmente Ahora mismo No tiene la defensa O sea Ese Meditate Ahora mismo Estaba Que no sentía nada Tú verás Se hace un Más cuatro Y se lo cambia Pues ha flipado Estoy en más seis Aunque no sea eficaz Debería derrotar A cualquiera Eso es Venga Haxxon Sigue subiendo Ahí estamos Medichan Tipo psíquico Lucha O sea Si es psíquico El fantasma Le debería hacer Pupa ¿No? Sí Vale Madre mía Haxxolus Tío Le voy a dar Los caramelos raros A Haxxolus ¿Qué pasa? Pokémon Ahí ¿Tendrás Entrero Pokémon? Claro que sí Vamos a luchar ¿Tú qué tienes? Linet Un Altaria Que es tipo Dragón Entonces ¿Qué hago? ¿Me como un ataque Dragón O le meto Primero un Garra Dragón Y me adelanto? Si ya tengo daño Y encima le hago Un por dos Creo que debería Caer ese Altaria Me voy a pedir Una pizza Para cenar Que vas a flipar Rizo Algodón Eso, eso Que es el más esponjoso Eso sube de afensa Seguro Muchísimo Ha subido Muchísimo Nunca he visto Eso Sube más Tres Menudo tanque Te vuelves No había visto Ese ataque En mi vida A Bombas No Que Mucho hielo Pero también Es tipo planta Hijo Y te voy a dar Un tijera X Antes de comerme Un rayo hielo Un ventisca A Bombas No Bueno Estoy acabado Derrotado Tío Necesito enseñar Darle un objeto A Haxos Que Que le deje Con uno de vida Es que me deletean Siempre Siempre me deletean Siempre me deletean Y por supuesto Acierta todo Imagino que con nevada Es más Sube la precisión De ventisca Tiene sentido Igual que Día soleado Aumenta la de trueno No era con danza Lluvia Con danza Lluvia Aumenta la de trueno 4.000 de experiencia Todo para ti Todo para ti Electro Vale ¿Qué hago? ¿Revivo o qué hago? Es que todavía Quedan entrenadores Soy bobo Tío Quería No quería llegar Hasta ahí Es que no me gusta Desaprovechar la experiencia En estos En estos momentos Tío Bueno Este no tiene pinta De ser muy potente Tampoco ¿Gulpin es tipo normal? Es veneno Tipo veneno ¿No? Oh my god Es tu Es tipo veneno Restos Los restos curan vida Triflun Vamos a correr De mi Driflun Bueno Yo tenía un Driflun ¡Destimado! Toma Que eres tipo volador Imposible Que resista eso Pero me he quitado ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Ostras! Casi que no he perdido vida Me la juego Me la juego Me la juego Un voltio cruel Si a no ser Pokémon Evolucionado Vale No sabía Si eso podía pasar Puede pasar No sabía Si podías Debilitarte Con un ataque Que te quite vida De rigo Doble filo Bla 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 No me acordaba Bueno Pues he acabado tocado la ruta He acabado tocado la ruta Voy a ir a curar Porque ahora voy a ir por la parte de arriba ¿Mi equipo es mono? ¿Has dicho que mi equipo es mono? ¿Dónde ve la monería en mi equipo Pokémon? Por Dios ¿Esto es un centro Pokémon? Un camión ¿Qué es esto? ¿Te ocurre a esos Pokémon? Oye, porque suelen no me has capturado a un Dito No Pero estaría guay tener al Rotom Dito sé dónde se captura Y os lo he dicho Que no sé si hay más entrenadores por aquí Entiendo que sí ¿Qué es esto? La verdad he de transfer Como se ha transferido Pokémon No puedo ¡No puedo! Ah, buenas ¿Has venido para una visita guiada? ¿Que no? Eh, pues Tú debes entrar Porque donde estás de viaje O estás tu fila entrenador Pero bueno ¿Qué veo? Tienes la vida de todo lo gimnasio Sí, impresionante Tal vez tú seas Tú seas Profesor compi Rápido, rápido ¿Qué dice? Por fin Profesor compi Un momento Por favor Escúchame Después de lo que sea Capaz de utilizar aquello ¿Qué dice? Lo que yo llevo diciendo una de otra vez Me está entrando el complejo de discos radio Este invento es asombroso Pero por utilizar Yo soy un profesional ¿Todas me das? ¿Todas? Magnífico Fantástico Se ha vuelto loco Se ha mareado Ahí se ha mareado seguro Este es memorable Magnífico, increíble Permíteme que me presente Soy el profesor Andrés Compi Y tú Ash Ash ¿Quieres participar de un experimento de transición universal? Esta máquina que viste aquí Decirme Porque también No he tenido conectividad con MDS Me lo imaginaba De hecho Creo que lo había leído Y los objetos se quedan Dos DS No tengo la DS Compañero No tengo la Nintendo DS Así que Todo lo que sea Transferir Pokémon No puedo usarlo Es lo que hay Es una lástima Pero soy así Es lo que hay chicos Yo no puedo usar Ese tipo de De sistemas Intentaré capturar Todos los Pokémon De la región de Teselia Pero por el diploma Y ya está Pero el resto No No sé qué estás hablando Ni siquiera Lo he intentado leer En la mente Y me Casi me da un algo A ver Easy Easy Poudo Este va a dar experiencia Si le consigo derrotar Es que me hacen un terremoto A Haxorus Y Haxorus se va fuera Y encima Chorro Arena A ver A ver si con un poco de suerte Hace algún ataque Absurdo Eh pues No me ha derrotado Yo pensaba Que me iba a Dar por todos los lados Un más Dos con garra Dragón Tipo tierra Tendrá buenas defensas Triturar Vale No usa Otra vez doble filo Triturar Lo aguanto Me va a dejar la defensa Con un garra dragón Creo que con un garra dragón Le mato Me la estoy jugando muchísimo Creía que fallaba Calculated Calculado Dame experiencia Onix Pues Pues Resían Rayo solar ¿A quién iba a enseñar a Surf? A Haxorus ¿No? Por tijera X Sí Le iba a enseñar Surf Por tijera X Madre mía Madre mía El equipo está a tope Muy eficaz Pues todo muy eficaz Gligar Rayo hielo Estaba pensando Siempre he pensado Que este tipo Era veneno Y creo que es Tierra volador O algo así Bueno Kyureen Ya por fin Un nivel Ha subido Kyureen Madre mía A ver Tampoco lleva tanto conmigo Que sí tío No sé ¿Eres italiano o qué eres? Lo que sé Es que voy a por esa pokeball Aprovechando el Que todavía tengo El referente Ostras Con referente ¿Por qué? Ah claro Nivel 58 Haxorus está al 54 Todavía Bueno Si no hubiera podido escapar Me iban a pegar por todos lados Carga tóxica Carga tóxica Lo usaba El de tipo veneno Que es la evolución De Krogon Toxicrow Sí Carga tóxica También lo usaba Creo La líder Del gimnasio Contra La líder Del gimnasio Que estará en Pokémon Blanco 2 Que no recuerdo su nombre Bueno ¿Qué es esto? Uy 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 ¿Qué es esto? Estoy pensando en ir a la Ruta 13 A buscar un nuevo compañero de Pokémon Oye ¿Has probado a liberar? Sí No No Me han liado Pero es triple No rotatorio ¿No? ¡Ostras! La intro No Esto es la intro A los combates triples Que habrá en Pokémon Blanco Y mira la vida Tía Tío Bueno El turno de Haxorus Lo uso para curar ¿No? No El de Haxorus Lo uso para un Garra Umbria A Behien Este un Anillo Igneo A Clean Clan Y este Hiperpoción Contra Haxorus Vale Behien Fija Blanco Vale O sea que Este es el más rápido Viene bien Saberlo Por si no lo derroto ahora Pero le he derrotado Así que El blanco Madre mía Cómo está Haxorus Hidro Bomba One Gua 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 Cómo duele que me derrote un Pokémon Tío Me duele Bueno Agarra Umbria A Behien Vuelto Cruel A Lobo Molag Y ojo Que tiene mucha resistencia A ver si con un Pulso Dragón Vale Es más rápido Les protege Pero no sé de qué Vale Pues se acabó Creo Creo que se acabó Están entrenando bien mis Pokémon Así a gusto Electros Electros es lento Pero es potente Eso es Demuestra que eres potente Electros Venga Now Increíble Increíble Ya te digo ¿Qué es este sitio? Siempre compro lo que Para la gente No había El Puente Progreso Me hace sentir Emocionado muy fuerte Es que voy a necesitar Dejarse un rato ¿Y a mí quién me hace Descansar? Bueno chicos Este es el Puente Progreso Ahora has visto eso La niña se ha desaparecido Ahora has visto eso Sí Ah Que había plumas O suanas Vale Si hay una sombra Te encuentras una pluma O un suana Y estos son patrads ¿Te doy el famoso número Para traer el Puente Progreso? Sí Bien Para traer adelante Formación Este es el de los Oídoros bonitos Me creo que ya lo he perdido ¡Oh Dios! Lo he perdido Desde el principio ¿Qué dices tío? Creo que es este ¡Ostras! Ya ha acertado Tú Ya ha acertado Y eso que me he perdido Al principio Sí Pues nada Me ganó una seta Pues este es el famoso Puente Progreso Está chulo Pero bueno ¡El tío sombrío! Ah Eres tú El Gran Gechi El Gran Gechi Está desaparecido Tras haber sido rescatado Del palacio Partió a algún sitio Sin escolta De Gran Gechi No salvó la vida Le juraron Fidelidad Nos pidió que no le busques O bajo ningún concepto Y no somos leales Incluso estas circunstancias Gran Gechi Nos pidió que te diéramos esto Diamasfera Y además esto otro ¡Ustras! ¿Esfera? Esto es para Para que haya diarga ¿No? Esto también Griseosfera Salvo no tengo ni idea ¿Qué es? Me pregunto ¿Dónde las consiguió Y qué aprendí a hacer con ellas? ¿Por qué ha querido Darte las a ti? En fin Ya no tiene sentido Hacerse todas las algunas Porque quizá Estás dando de probarte O quizá solo quiera utilizarte Nosotros mismos En el Tío Sombrío Hemos ido Y somos El Tío Sombrío Por supuesto Pese lo que pasa Sus Tío Sombrío No son desbratadas Ya no nos volvemos a ver más Hasta siempre Bueno, no nos volvemos a ver más Salvo que Gechis Os diga lo contrario ¿Tú qué quieres? Si te he echado Tengo una superoferta No se le he echado Pues lo voy a comprar Ahí no tengo sitio Pues qué pena Pues te quedas sin dinero Por listo Ah, yo te iba a pagar 500 monedas por un Magikar De nivel 5 Pero si no las quieres Es tu problema ¿Por qué llevo un parasol Aquí dentro? Porque no Qué fuerte Qué pasada Esto no me había pasado No conseguí una data De la máquina Puedo dar por la cara Yo soy y tú eres tú Me perdon la prioridad Pero tienes un miedo La gente es muy rara Bueno, esto es Hacia el puente Esto es la ruta 16 Que creo que ya estuve aquí ¿No? Efectivamente Ya estuve aquí Ya estuve aquí Ya estuve aquí En su momento Hace mucho tiempo Han pasado tantos capítulos Ruta 1 Si es que estamos En el principio Ciudad Ciudad Mayólica Tú verás Vamos al centro Pokémon de Ciudad Mayólica Pues no ha llovido Ni nada Desde entonces Hemos vivido Tantas vivencias Y tantas cosas En todos estos capítulos Pero bueno chicos Si os ha gustado El capítulo de hoy Más os gustará El que viene Y el que viene A lo mejor también Porque creo que Lo que voy a hacer es El capítulo que queda El siguiente va a ser Muy completo Lo editaré Para que no sea demasiado pesado Y van a ser Los 7 sabios Y la liga Voy a intentar Hacer las dos cosas Cuando derrota Los 7 sabios Usaré los caramelos raros Con el Pokémon Que quiera ¿Vale? Ya veremos con quién ¿Cuántos caramelos? Tampoco tengo muchos Tengo 7 Bueno 7 nivelazos Imagínate que se los doy A Yo que sé A Kyurem Les ponen el 80 y pico Pero creo que lo mejor Va a ser Dárselos a Haxorus Porque Haxorus Danza Espada Y Garras Dragón Es que me puedo hacer La liga tío Pero bueno Ya veremos O se los doy a Emboar Que es mi Pokémon inicial No sé Me lo pensaré ¿Vale? De momento Aquí dejo este capítulo Espero os haya gustado Espero vuestros Porque queráis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo ¡Chao!